Bilbao es una ciudad ya milenaria que ha hecho un cambio muy importante. Ahora tenemos una amplia oferta cultural con un museo increíble como es el Guggenheim. Es una ciudad antigua, clásica, pero al mismo tiempo se está convirtiendo en una ciudad cosmopolita. Hola, soy Igor Llebra y os voy a enseñar Bilbao de noche. Hola, soy Igor Llebra, bailarín de ballet clásico, aunque me gusta más considerarme intérprete, intérprete-bailarín. Esta es mi escuela, el lugar donde más tiempo paso cuando estoy aquí en Bilbao. La abrí porque yo me fui de aquí cuando tenía 13 años y no quería que los niños volvieran a pasar por los mismos problemas que yo tuve que pasar. Con 14 años irte a Madrid y empezar a viajar por todo el mundo. Siempre tuve muy claro que un día volvería a mi casa y les daría esa oportunidad a los niños y sobre todo de aprender y descubrir el mundo de la danza de una manera profesional. Os voy a enseñar mi ciudad, que creo que es muy atractiva. Estamos aquí delante del Teatro Arriaga y aquí es donde yo hice mi debut como bailarín profesional. Y siempre me han tratado como si fuera el hijo pequeño. Cada vez que me llaman vengo corriendo, volando y saltando, indudablemente. Pues para mí Bilbao es lo mejor de un pueblo y lo mejor de una ciudad. Una ciudad pequeña, manejable y con una calidad de vida envidiable. Bilbao, capital del mundo. Bilbao de noche tiene esa mezcla de personas en un garito que solamente te encuentras en ciudades muy auténticas. El poder estar hablando con un rockero y darte la vuelta y estás con una pija. La ría es lo mejor de Bilbao. Bilbao aún no existiría sin la ría. En este punto nació, porque se podía pasar de un lado a otro. Privilegiada, me está esperando una lancha después de terminar un servicio turístico. A ver quién puede decir eso. Yo creo que hay un gran cambio del Bilbao de día al Bilbao de noche. Porque de día estamos más centrados en el pincho, en los vinos, en el chacolí. Una parte más gastronómica. Y la noche se centra más en el buen beber, un poco más canalla. No es lo que fue, pero tratamos de recuperarlo. Bueno, el casco viejo yo creo que es el encanto para mí y el alma de Bilbao. Tenemos aquí la plaza de la Riega y el Arenal, con el puente de la Riega, que además de ser la conexión natural del casco viejo con el ensanche, pues es el centro neurálgico de las fiestas de Bilbao, de las cenagusiales. Bueno, la plaza nueva es un punto neurálgico del casco viejo. Se celebra aquí el mercado de Santo Tomás, conciertos en fiestas de Bilbao. E incluso en un momento de Bilbao y nada, cuando el rey Amadeo de Saboya visitó Bilbao, pues se cerraron todas las entradas y se inundó para hacer una gran piscina y convertirlo en una fiesta veneciana. La suerte que tenemos de recorrer la Ría de Noche, ya veis que ahora mismo no es el día con mejor clima del año, pero somos los únicos en toda esta Ría. Estamos acercándonos al Guggenheim. En aquellas que yo era estudiante, que me da hasta vergüenza decirlo, porque han pasado 20 años ya, ya tengo batallas de 20 años, pues yo veía cómo estaba prácticamente inaugurándose el museo. Y teníamos pues esa ilusión, ¿no?, de decir, ¿cómo va a cambiar esto? Esa incredulidad, de decir, va a ser imposible. Y hace un mes, por ejemplo, estábamos de fiesta en unos eventos que se hacen aquí todos los viernes y asomarte al atrio, en esa terraza, sintiéndote que estás en Manhattan, en lo más cosmopolita del universo, y es que lo estás. Mi sitio preferido de Bilbao es el Museo Guggenheim. Hola, soy Begoña Martínez Goyenaga y soy la subdirectora de Comunicación y Marketing del Museo Guggenheim Bilbao. Estamos entrando en la materia del tiempo de Richard Serra. Bueno, esta noche tenemos la inauguración de la exposición de Bilbiola, gracias al apoyo de Iberdrola. El arte lo cambia todo. Y en este caso, en el caso de Bilbao, ha sido una realidad con la llegada del museo. Hemos pasado de ser una ciudad postindustrial a ser una ciudad abierta al mundo, que recibe un montón de turistas cada año, una ciudad amable para la gente, para las familias. La Ría de Bilbao ha pasado de ser un sitio sucio a ser la arteria principal. Es un poco el reflejo del Bilbao de antes, más industrial, conectado con el Bilbao del siglo XXI, del Guggenheim y este entorno. Bueno, pues esto es la Alhóndiga, era un antiguo almacén de vino y estuvo cerrado durante muchos años hasta que la ciudad de Bilbao decidió hacer un centro cívico y cultural. Philippe Star, pues vino e hizo este diseño. Aquí se hacen, pues bueno, todo tipo de actos. Se celebró el campeonato del mundo de ajedrez. A mí me tocó hacer la jugada de la partida inaugural. Aquí arriba tenemos una piscina. En verano se les ve por ahí nadando. Un lugar que reúne muchas cosas al mismo tiempo, igual que lo que es la ciudad de Bilbao en estos momentos. Lo mejor de la noche de Bilbao es la gente que lo habita. Los cocineros somos gente bastante nocturna y nos gusta la gente variopinta, divertida. Bilbao no es un estado emocional. Siempre decimos que un Bilbao no nace donde quiere. Bilbao la Vieja es un barrio bastante representativo de la ciudad. Es el antiguo barrio minero, donde construían todas las minas de hierro del pasado industrial de la ciudad. El barrio de aquí a lo de Mirivilla está agujereado por las antiguas minas de hierro y los túneles llegaban hasta aquí. La famosa gabarra del Atleti, que se hacía cuando el Atleti ganaba la liga, era el barco utilizado en la ría para cargar el mineral de hierro y llevarlo a altos hornos. Mina lleva ya en el barrio, vamos a hacer 11 años ahora, llevamos 10 y pico, y nos consideramos parte del barrio. Consideramos que una ciudad cosmopolita tiene que tener barrios como este, restaurantes como este, y gente alternativa que no se ciñe siempre a las circunstancias tradicionales. Decidí abrir mina porque soy cocinero y me gusta cocinar, y el menú degustación es la máxima expresión para un cocinero, hacer un menú distinto a diario según lo que hay en el mercado. Vamos a hacer un solomillo de ternera Betisúas ahora a la parrilla, con encurtidos y calabaza cardamomo. Cuando te metes el solomillo maravilloso en la boca es como cuando te ves a tu primera novia. Los pinchos de Bilbao son una señal de identidad, son una parte de nuestra forma de comer, y sobre todo los hacíamos los bilbainos al fin de semana y a disfrutar entre amigos. Hola, Igor. ¿Qué? ¿Vienes sin cenar? Sí, vengo sin cenar. Ahora te preparo unas pelipadas. Dame una pelipada que tengo hambre. Igor, pues yo le conocí cuando era pequeñito, entonces, pues bueno, era ya en un ballet por ahí, era estrella. ¿En dónde fue aquel rollo de que te tuvieron que dar un segundo premio? No lo sé, pero corta ya y dame un roso, que tengo hambre. ¿En dónde fue aquel rollo de que te tuvieron que dar un segundo premio? No lo sé, pero corta ya y dame un roso que tengo hambre. Dame un clato. Este pincho es especial porque se llama felipada y tiene, ¿cuántos años? 63 años. Hace 63 años que se hace. ¿Y quién fue que lo hizo? Un cliente de gato. Bueno, pues un cliente que se llamaba Felipe y con el antiguo dueño que se llamaba Teo y tal, pues dijo un día, déjame que voy a hacer unos pinchitos para la cuadrilla. Y bueno, gustaron tanto que al día siguiente, oye, danos de las de ayer, de las de Felipe, tal, y felipada, y se empezó a hacer y hasta nuestros días. A ver si cambias un poco las fotos que tenemos ahí ya. Las que no cambies son las zapatillas. Las zapatillas. Esas zapatillas tienen algo de historia, ¿eh? Sí, sí. El Palacio de Euskaldunas se inauguró en el año 1999 y yo tenía que haberlo inaugurado y desafortunadamente me rompí el quinto metatarso del pie derecho. Dos meses más tarde se volvió a repetir el espectáculo ya conmigo en forma y luego para el décimo aniversario al director se le ocurrió la idea genial de volver a hacer el mismo espectáculo total que estábamos en los ensayos y la bailarina que tenía que bailar conmigo va y se rompe el mismo hueso del mismo pie. Con tu permiso, pues me voy a comer otra... Tú comes sin ver cuenta. Pero hasta la acaba de hacer, ¿no? No tiene 63 años, ¿no? No, a esta le he quitado el polvo, pero bueno, tienes un poco viejas, pero le he quitado el polvo y ya está. Estamos en la calle La Cruz, esta es la iglesia de los Santos Juanes y aquí es donde estaba el portal de Zamudio, que era la entrada a Bilbao desde la otra parte de la muralla. Y esta primera calle a la izquierda sería la calle Somera, que es la calle más oscura que tenemos de lo que era el núcleo de las siete calles. Estos son los leones de la fuente de los chorros de San Miguel, que al final adoptó el sobrenombre de la fuente del perro y la calle del perro, que viene de un palacete donde uno de los señores de Bilbao hizo una especie de escudo de armas, un monumento con un león tan ostentoso que la gente al final, para reírse de él, lo apodó como perro. Este es el Palacio Llón, también llamado del edificio La Bolsa, porque albergó primeramente la Bolsa de Bilbao. Y hay una hucha que tenemos aquí, que está dedicada a la Virgen, y es la hucha de los chiquiteros. Los chiquiteros son esta gente que va tomando sus rondas de vinos y entonces por cada ronda se guardan una, cada día cada ronda la paga uno de los chiquiteros y una ronda se la dejan de tomar y ese dinero lo depositan en la hucha, que se hable una vez al año y se dona a fines sociales y de caridad. Bilbao la vieja, yo creo que es el punto de modernización que necesitaba Bilbao. Un poquito el underground que hubo en el casco en los 80, pues ahora actualizado al siglo XXI al otro lado de la ría. Estamos en uno de los puntos más interesantes de Bilbao la vieja. Una de las cosas que hace que este barrio sea verdaderamente alternativo, estamos en el Ilboró, que es una antigua iglesia que se desacralizó hace varios años y se utiliza para hacer conceptos de pop rock y conceptos alternativos. Aquí tenemos el mercado de la Ribera, que es el mercado de abastos de la ciudad. En su día fue el mercado más grande de Europa cubierto. Al lado está la iglesia de San Antor. En este punto, más o menos, hace 700 años se nació Bilbao. Estamos en mi aula vieja, que es uno de los barrios más antiguos de Bilbao. Mi aula vieja está pegado a la ría y divide la ría en dos partes, mi aula hija por un lado y el casco viejo. Este barrio ha salido ya en el New York Times, en varias revistas, se conoce ya por media Europa y mucha gente del centro de Bilbao todavía no ha venido a este barrio. Yo tengo recuerdo de cuando era más chavales, tenía 20 años, pues aquí el ambiente, en esta zona era bastante punk y rock. Entonces yo a mí me gustaba mucho ese ambiente y lo frecuentaba. El barrio, una vez que estuvo degradado, se está llaman gente joven y familias que quieren hacer barrio y hacer ciudad. Es una ciudad muy tranquila. Yo todos los días hago desde Mina, cruzo este puente y voy hasta mi casa todas las noches. Cada día unos 12 o 15 minutos andando tranquilamente y me sirven para despejarme y para relajarme después de un día duro de trabajo. Para mí el vínculo con esto es súper especial. Con la marea baja y con la noche es cuando más privilegiada me siento. Adentro de las figuras que quería representar Bilbao, quería tener a todas las figuras importantes de la escena de la arquitectura contemporánea. Bueno, pues estamos en la Plaza Mollúa, esto es el centro neurálgico de la ciudad. Y estamos en el Hotel Carton. Este es el hotel de la ciudad, es el hotel más antiguo, es el hotel clásico de la ciudad. Aquí vienen todo tipo de personajes, gente muy importante, gente menos importante, los futbolistas, el Barcelona, Real Madrid, todos los equipos importantes se alojan en este hotel. Yo también he estado, humildemente de decirlo, y bueno, os invito a entrar cuando queráis, si tenéis el dinero, claro. Yo creo que un plan para la noche de Bilbaína puede ser una primera copa en el Residence, vamos a barrer para casa, y de ahí lo que vaya surgiendo, porque cada vez hay más coctelerías con buenos tragos. Bueno, pues vamos a hacer un martini, una versión de un vodka martini, pero muy especial, porque va a estar hecho con productos de la tierra, y para ello vamos a usar un vodka, que se hace en Vitoria, con patata alavesa, y un vermouth, que se hace aquí en Sopuerta, en Vizcaya, que está hecho con una base vinica de uva de chacolí. Las proporciones son las dos martini clásicos, dos partes de vodka, y lo que sí que vamos a aprovechar es para hacer una versión no de un dry, sino lo que se llama un dirty martini, al cual le vamos a añadir un poco de salmuera, que en este caso va a ser salmuera de piparras, que son las guindillas clásicas, que se sacan en botadas para muchos pinchos aquí, de los cuales el más conocido es la gilda. La gilda es una banderilla, que es como se llaman los pinchos en Bilbao, que tiene anchoa, piparra, aceituna, y que se llama así por el personaje de la película de Rita Hayworth, porque dicen que es alegre y picante. Y en vez de servirlo en un vaso de martini, lo vamos a servir en esto, que es el vaso de chiquitero clásico, donde se servían los vinos en Bilbao, por eso lo llamamos el basquettini. Y le vamos a dar un twist de limón con las pinzas, que es un clásico también de nuestra tierra. ¡Gracias! 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 Ha sido un placer y un honor enseñaros mi ciudad. Espero veros pronto por aquí. Es que ricasco por venir conmigo y un guietorri cuando vengáis. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.